Este lunes el candidato a presidente municipal por la coalición con rumbo y estabilidad por Oaxaca, Francisco Niño Hernández, firmante notario público los compromisos que está adquiriendo en esta campaña, mismos que en caso de que no cumpla, durante su primer año de gobierno será motivo para que tanto él como los integrantes del Cabildo renuncien a sus cargos. No había llegado y eso no queremos que pase. Lo que queremos es que la gente tenga la certeza y lo queremos ser el notario público de que si no cumplimos en lo que estamos diciendo, no solamente yo puedo el Cabildo, nos vamos a ir. Porque creemos firmemente que son programas viables, sabemos los montos, sabemos en cuanto tiempo de ejecución, eso no es inventado, eso lo hizo gente especializada en el tema de arquitectura, ingeniería civil y que sabemos que lo podemos lograr. Por eso estamos hablando con esa certeza y que la ciudadanía sepa que Paco Niño si no cumple en primer año, le dice adiós al gobierno municipal. Paco Niño aseguró que para cumplir con esos compromisos buscará en las dependencias federales, estatales y en la Cámara de Diputados los recursos para poder llevar a cabo las obras que pretende impulsar. Además mencionó que el candidato a gobernador, Pepe Toño Estefan Garfias, se comprometió a dar 100 millones de pesos por año a Tuxtepec para obras de infraestructura urbana. Además aclaró que el programa de bacheo que pretende llevar a cabo en los primeros 100 días de gobierno, se realizarán con recursos propios del ayuntamiento. Lo que yo estoy comprometiendo es que todos los recursos que vamos a tener van a ser para cumplir ese compromiso en el tema del bacheo. Hay un compromiso serio con Pepe Toño que en primer año el ser gobernador va a bajar 100 millones de pesos y en segundo año otros 100 millones de pesos para el tema de la infraestructura del drenaje. Porque el gobierno municipal no le alcanza para poder hacer todo el cambio de drenaje que tenemos que hacer. Yo estoy proponiendo cosas que sí podemos hacer. El tema de los baches lo vamos a lograr en el primer año. Yo sé que parece imposible, pero no lo es. Tengo la certeza que lo vamos a lograr. Paco Niño indicó que presentó su declaración patrimonial ante su partido político y que en los próximos días presentará su ley 3 de 3 para que la ciudadanía conozca los bienes que posee antes de que llegue a ser presidente municipal. Esta acción dijo también la llevarán a cabo el resto de los integrantes de su planilla. Con edición de Erick García informó Jorge Acevedo.